hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de war thunder bueno siguiendo como sigo diciendo siendo la línea de estos últimos vídeos de war thunder seguimos con los antiaéreos bueno pues hoy os traigo el el antiaéreo alemán el autopropulsado de tier 3 ya battle rating 37 ya se empieza a poner las cosas más serias el wilber bing vale como veréis esto ya estamos hablando de que lleva cuatro cañones ya de 20 milímetros fast 38 con 3.200 proyectiles tiene una cadencia de tiro espectacular es un pedazo de antiaéreo vale muy bueno muy muy bueno y bueno como veréis 25 toneladas a 42 kilómetros por hora es muy rápido en velocidad y bueno aquí veis el cacharro con sus cuatro cañoncitos vale aquí lo veis es una bestia parda es muy buen antiaéreo además tiene una cadencia de tiro espectacular es súper rápido disparando y vamos con los cuatro cañones de 20 milímetros al que engancha vamos lo arregla vale aquí lo tenéis está un poquillo sucio no lo he podido lavar todavía de la última que lo usé y bueno por eso tiene un poquillo de roñilla por ahí pegar pero bueno no pasa nada ya para la próxima lo fregaré le daré un fregadillo y tal y bueno pues aquí lo tenéis vamos a echar una partidita para ver el funcionamiento de él y sus características lo bueno que tiene es que la torreta gira a 380 grados no no como el anterior que le estorbaba en la cabina y no podía bajar hacia adelante y tal este apunta hacia todos lados y tiene una gran depresión de cañón le baja mucho le sube mucho vamos ya lo veréis a ver si sale una buena partida y lo veis en acción así que empezamos bueno chavales ya estamos en partida como veréis no me ha tocado un mapa especialmente bueno para los antiaéreos porque dentro de ciudades es complicado por el montón de edificios y tal bueno haremos lo que se pueda como veréis en este caso al ser ya cuatro cañones de 20 y está en un rating alto prefiero usar por ejemplo esta munición que ante unidades de incendio y trazado que es más efectiva contra aviones que contra tanques porque con ya un 20 milímetros aquí ya es complicado hacerle daño a los tanques entonces prefiero con este en particular dedicarme más a los aviones que que es para lo que realmente es bueno este este contra carro o sea contra vehículos le hace muy poco daño y bueno a ver qué partida sale como veréis el mapa es una conquista el avance sobre el ring vale y como veis una ciudad y los antiaéreos dentro de ciudad regular vale así que intentaremos hacer lo que se pueda y bueno pues ya estamos aquí como veréis una ciudad nueva recién hecha como veréis todo nuevo una ciudad estrena como digo los antiaéreos donde funcionan bien son en mapas abiertos que puedes tener en visión de tiro y puedes seguir a los aviones en el aire y y bueno y hacerle daño aquí el problema como he dicho ya lo veis el problema es el montón de edificios que hay si viene si vuelan alto todavía les puede pero como venga muy bajito ya empiezas a pegarle a los de estos y es complicado es complicado enganchar a uno y bueno como veréis el vehículo aquí lo tenéis la tripulación ahí van si os fijáis la disposición es muy parecida al sdkfz vale van los tres ahí sólo que va más protegido los otros iban más como digo a pechos cubiertos esto ya llevan una pequeña protección y bueno como veréis el giro 380 grados no hay nada que le estorbe y ya veréis la cadencia de tiro que tiene esto esto es una bestia parda disparando a ver si ya empiezan a salir los cazas enemigos vamos a avanzar despacito que no que no nos enganche ningún carro de combate enemigos como vengo diciendo en todas las partidas son los antiaéreos son muy débiles contra disparos de carros vale y bueno y hay que intentar y llevarlo con cuidado llevarlo protegido esconderte protegerte con con por ejemplo aquí aquí es un buen sitio hay aquí una esplanadita bastante hay buena visión y además está protegido por todos estos escombros como yo he dicho de las casas nuevas de como se ve en una ciudad nueva de 100 construidas a estrenar y bueno nos quedaremos por aquí a ver vale ahí ya va a salir un va a salir un bombardero vamos a esperarlo a ver por donde sale ya vamos a ver si somos capaces de arriba vale es un b25 por ahí viene vamos a esperarlo el fuego efectivo de un de estas antiaéreas por ejemplo es sobre un kilómetro un kilómetro y medio máximo además ya os avisa veis ya se os pone la retícula pero a esta distancia no suele viene el colega por mí vamos a darle cerita como veis esto escupe bala como si las regalaran me está disparando no vamos a ver ya está listo de papeles vámonos que no ha tirado bomba vale avión destruido perfecto uno menos nos paramos por aquí y aquí también estamos algo protegidos habéis visto la cadencia de tiros espectacular esto tira balas súper rápido son como recuerdo son cuatro cañones del 20 y bueno y como habéis visto la distancia efectiva de este de este antiaéreo es sobre un kilómetro kilómetro y medio a más hace impacto pero es muy difícil derribar a alguien vamos a ver por ahí tiene que estar en el mapa nos indica que viene por donde por aquí vale vienen dos nos vamos a centrar en él en el y el 2 pues somos capaces de que es el que realmente puede hacernos daño vale se lo han cargado vamos a poner el caza impacto se eleva vamos a seguirlo vamos a seguirlo vale lo han derribado bueno no hemos podido dar algún impactito vamos a tirarle artillería por ejemplo a este tenemos otra artillería que tirar se la vamos a volver a por ejemplo a este ahí ahora no podemos asomar guau 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 vámonos 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 un kv1 por allí vamos a intentar volver a encontrar sitio ahí hay dos vamos a hacer un poquito de zig zag porque como nos enganche estamos perdidos me están disparando me están disparando le acabo de hacer algún impacto con la artillería al tanque que antes bombardeé vamos a hacer aquí una parada a ver por donde vale ahí viene un ki-61 le hemos hecho un impacto vale avión destruido nos sigue disparando pero como he dicho este tanque ha sido a fuego de proyectiles de fuego proyectiles ligero estamos hablando va bastante bien protegido para lo que viene a ser los disparos de proyectiles de aviones y eso a diferencia de los otros como he comentado la dotación va ahí con algo de protección y aguanta bastante bien lo que viene a ser los disparos de proyectiles de calibre ligero bueno ya va a salir otro caza a ver viene por aquí como he dicho antes importante mirar el mapa que te indica por donde te vienen los aviones vale ahora mismo no se puede disparar porque se los comería todo a ver si le ponen un... vale lo han destruido bueno por ahí viene vamos a tirar la artillería aquí vamos a avanzar un poquito nos vamos a quedar cubiertos con estas con estos cascotes, estas montañitas, estas ruinas nos vamos a quedar por aquí aquí estamos más o menos cubiertos vale otro bombardero y un caza ahora como he dicho hay que estar atento al mapa te indicarán una flecha roja por donde viene y giramos rápidamente hacia ello vale lo veis la esquinita ahí viene perfecto consejo siempre como he dicho sentarse por ejemplo si viene un caza y un bombardero o un ataque a tierra sentarse siempre mejor los ataques a tierra que son los que realmente nos pueden hacer daño y disparamos vale el ataque a tierra se le han pegado los dos ahí vemos los restos bueno por aquí venían los restos del avión que venía por mí como habéis visto los cazas a este vehículo lo que viene a ser caza con el proyectil que tiene el caza no suele hacerle mucho daño el que si le hace daño son los bombarderos por ahí digo que hay que sentarse en ellos vale esta tanda viene por aquí detrás vale un ki que es caza el spitfire que es otro caza el wellington es el que hay que sentarse en el vale importante conocer los aviones por supuesto para saber cuál es el caza y cuáles son los el bombardero vale ya va a estar a punto a punto a punto vale jeje veis el bombardero ha pasado mejor vida y ahora vamos a intentar derribar al caza veis el problema veis lo que os comentaba de la ruina no tengo un disparo claro porque por culpa de la de las casas no tienen que subir los aviones estoy dando un poquito marcha atrás a ver si se me pone a tiro pero viene muy bajo y claro aquí entre las casas pues como que no me va vale ahí viene aquí como he dicho no es un mapa especialmente bueno para las antiaéreas o aquí viene un antiaéreo se nos va a poner a tiro creo venía por aquí creo que era pequeñita creo que era un antiaérea bueno aquí vuelve al ataque colega no me ha hecho nada como he dicho este no se que sean bombas va bastante bien protegido a proyectiles ligero o sea de bajo calibre más o menos por aquí parece que hay algo vamos a machacarlo ahí ahí seguimos haciendo impactos vale un cazacarro un Stungel 2-3 AUF va vámonos que han tirado bombas vámonos 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 ya vamos como veis un vehículo 3 aviones y un vehículo de tierra vale ahí viene ahora un bombardero y un caza vale speed fight caza eeeh IL-2 bombardero vale, no vamos a centrar en el aunque vamos a intentar vale caza fuera ya nos podemos entrar guá me acaban de zumbar a no me puedo mover guá estoy perdido Me acaban de tirar bombas Corre, corre, corre Otra vez me acaban de incendiar Bueno, me acaba de cascar Como instrumento 7Z Me ha salido muy buena partida Como habréis visto Cuatro vienes derribados Y encima me he cargado con el Wilbur B Y me he cargado un tanquecillo que venía por ahí Un cazacarros creo que era Y bueno, como veréis Bien llevado y jugando con un poquito de cabeza Son bastante buenos Bueno, como veis tienen un apoyo Los apoyos te los dan O sea, yo podía volver a entrar con el Wilbur B Pero como veréis la partida está bastante avanzada Y bastante perdida Y bueno, los apoyos Pues si queda mucha partida O todavía Los puedes usar, ¿vale? Pero cuando ya tiene una partida sin perdida Si yo la uso, la apoyo, la gasto Y como veréis La partida Pues Está finiquita, ¿vale? Así que bueno Ya habéis visto Os vais viendo en mis vídeos Que los antiaéreos No solo sirven Como su propio nombre indizcan Como antiaéreo También podéis Podéis con un poco de suerte Y si lo engancháis bien Podéis destruir vehículos de tierra ¿Vale? Que sí Que no es lo suyo No os pongáis nunca delante Un vehículo de tierra Porque os van a zumbar Os van a crujir Pero A un último momento Los pillas despistados No te está disparando a ti Y le puedes dar Pues Duro con ellos ¿Vale? En fin Aquí Hasta aquí el vídeo De este De ya empezamos a hablar De uno de los antiaéreos Duros y buenos del juego De los alemanes Espero que os haya gustado Un saludo a todos Adiós